Me voy a esperar, ir a bailar, ir a gozar La música es papá, ven, ven, ven Ahí me viene, vem a cantar Como que yo me vengo De laradica del día, todo donde estoy caminando Diego tiene churelía Este mundo de alemán, en el mundo de abril Cuando te lo pasando Yo conmigo me voy a sentirar No, 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 no ¿Quieren ir para mi casa? No, 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 para acá.